Muy buenas tardes, honorable audiencia de esta estación. Bienvenidos a su programa La Verdad Profética. Estamos verdaderamente agradecidos con el cielo por una oportunidad más que nos otorga de poder compartir la palabra, verdad presente para hoy en día. Leo en el libro de consejos sobre la obra de la escuela sabática, la páginas 34 y 35, la siguiente exhortación, el siguiente llamado. La enorme importancia de lo que está en juego al descuidar la palabra de Dios debe tomarse seriamente en consideración. El estudio de la Biblia es digno del mayor esfuerzo mental y de los talentos más santificados. Cuando se presenta una luz nueva a la iglesia, ¿qué cosa? Una luz nueva, cuando ésta se presenta a la iglesia, es peligroso que la rechacéis. Rehusar escuchar porque abrigáis prejuicio contra el mensaje o el mensajero no excusará vuestro caso delante de Dios. Condenar aquello que no habéis oído y que no entendéis, ¿no ensalzará vuestra sabiduría ante los ojos de aquellos que son cándidos en sus investigaciones de la verdad? Y hablar con desprecio de aquellos a quienes Dios ha enviado con un mensaje de verdad es insensatez y locura. Ah, muy ciertas estas palabras. Condenar un mensaje sin antes haberlo escudriñado, sin antes haberlo escuchado y tomados el tiempo necesario y suficiente para escudriñarlo y entenderlo, condenarlo antes de ello por tener prejuicio en contra del mensajero que lo trae, es ciertamente insensatez y locura. Y esto, esto no nos justifica delante de Dios, sino más, hace más fácil el caso del Señor. Porque el Señor ha hecho provisión para todo pecado, menos para el de ignorancia voluntaria. Si nuestros jóvenes están procurando educarse a sí mismo para ser obreros en la causa del Señor, deben aprender su camino y vivir de toda palabra que sale de su boca. ¿De qué? De toda palabra. No de la mitad, no solo en el Antiguo Testamento, no solo en el Nuevo y descuidando los testimonios, no, sino de toda palabra que sale de su boca. De ahí debe alimentarse el pueblo de Dios, de toda palabra que sale de su boca. Así que si hay puntos que no entendéis o que no entendemos, vamos en oración, vamos con corazón arrepentido, vamos libres de prejuicio y dispuestos a ser enseñados. No deben llegar a la conclusión de que toda la verdad ha sido revelada y que el infinito no tiene más luz para su pueblo. Si se atrincheran en la creencia de que toda la verdad ha sido revelada, estarán en peligro de desechar como inútiles las preciosas joyas de verdad que serán descubiertas al volver los hombres la atención al escudriñamiento de la rica mina de la palabra de Dios. No pretendamos, no pretendamos ciertamente creer que tenemos toda la luz. No, hay constantemente raños de luz emanando en el cielo a través de mensajeros, a través de hombres del Señor, mujeres de Dios, para poder ser reveladas a su pueblo. No tomemos la actitud de que no necesitamos más luz y que tenemos todo lo que el cielo nos ha otorgado, porque constantemente están emanando rayos de luz para el pueblo de Dios, verdad necesaria para su tiempo y de acuerdo a su condición. Vamos a orar y entrar en materia a nuestro tema de esta tarde. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu bendito. Agradecemos a este Señor esta oportunidad que nuevamente nos concede de poder allegarnos a este hermoso público. Señor, a través de este medio radiofónico, esta plataforma que tú brindas, Padre, para poder presentar y llevar a cabo el adelanto de tu obra. Una bendición para todos los que nos escuchan en estos momentos. que puedan tener el Espíritu, Señor, y un Espíritu receptivo para poder comprender y aceptar la verdad. Dándote tu Espíritu, Señor, en esta tarde. Para que de esta manera podamos ir a través de la Escritura, viajar a través de ella y comprender el propósito que tienes revelado para tu pueblo. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Estamos en la serie titulada La octava visión profética de Zacarías situada en el capítulo 6 de ese mismo libro, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Vamos a Zacarías. Capítulo 6, los versículos 3. Leemos primero el verso 3. Y luego el verso 6 y 7. Hemos considerado a través de toda esta serie y este capítulo, la octava visión profética de Zacarías. Y estamos ahora justamente en el último carro, en el cuarto carro. Note la descripción. Capítulo 6, versículo 3 del libro de Zacarías. Y en el tercer carro, caballos blancos. Que fue parte de nuestro tema en la última ocasión. Y en el cuarto carro, caballos overos, vallos rodados. La descripción en el versículo 3 del capítulo 6 parecería arrojar nada más un tipo de caballos. Caballos overos, vallos. Dicen, no hay diferencia entre uno y el otro. No hace la diferencia en la descripción de los tipos de caballos en el cuarto carro en el verso 3. Pero en el versículo 6 y 7 de este mismo capítulo notamos que hay dos tipos de caballo en el cuarto carro. por los tipos de direcciones que estos toman. Mismo capítulo 6 de Zacarías pero ahora los versos 6 y 7. Y los caballos negros que estaban allí subían hacia o salían hacia la tierra del norte y los blancos salían tras ellos. Y los overos que son del cuarto carro salían hacia la tierra del sur. En el verso 3 decía caballos overos baños rodados. Pero note en la descripción de la segunda parte del verso 7 del 6 perdón segunda parte del verso 6 y el verso 7 notamos que hay dos tipos de caballos en el cuarto carro. Después de que los caballos negros salen a la tierra del norte y los caballos blancos van tras de ellos la segunda parte del verso 6 dice y los overos de los caballos del cuarto carro salían hacia la tierra del sur. El país del sur dicen otras versiones. Otro símbolo que tenemos ahí digno de ser identificado. Y los vallos note que acá note aquí ahora define dos tipos lo que no hace en el verso 3. En el verso 3 del capítulo 6 dice y en el cuarto carro caballos overos vallos rodados. No existe coma no existe punto para dividir los overos de los vallos sino dice en el cuarto carro caballos overos vallos rodados. Podríamos decir que es un solo tipo de caballo el que está alando el cuarto carro pero la inspiración tiene a bien darnos a entender y a identificar los dos tipos de caballos que yacen en el cuarto carro o alando el cuarto carro. Segunda parte del verso 6 leo los overos salían hacia la tierra del sur y los vallos salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra y dijo id y recorrer la tierra y recorrieron la tierra. Nota usted si nosotros nos quedáramos con la descripción del verso 3 nada más diríamos solamente hay un tipo de caballo dice baños perdón overos baños rodados no hay ninguna coma que defina dos tipos de caballos no dice y baños sino dice overos baños rodados pero en la profundización más allá en la descripción de las direcciones que toman los dos tipos de caballos del cuarto carro tanto en el verso 6 y 7 notamos que los caballos overos tiran hacia la tierra del sur y los caballos vallos a recorrer toda la tierra en inglés la versión King James es más clara en inglés capítulo 6 versículo 3 dice caballos grisol grisol así dice en inglés grisol and and bay horses grisol and bay horses and in the fourth chariot gris grisol and bay horses en inglés es más claro porque está la palabra en entre los caballos o la descripción de grisols que es gris and bay horses y caballos grises perdón y caballos vallos en español no está pero si nosotros seguimos la descripción hasta el verso 6 y 7 notamos que por la dirección que estos caballos toman hay dos tipos de caballo alando el cuarto carro o la cuarta iglesia unos caballos dice overos plural uno o más van al sur y los bayos plural uno o más van a recorrer toda la tierra y reciben la aprobación porque dice ir y recorrieron la tierra manos del caballo los caballos que van hacia el sur no reciben ningún mandato no reciben ningún ninguna aprobación sino que ellos están tirando hacia el sur ostinadamente esto es muy interesante este tema es muy interesante y aquí yace el punto de nuestro estudio de toda la visión del capítulo 6 del libro de Zacarías en este tema parece haber una contradicción parece haber una anomalía porque hay dos tipos de caballos mientras que los otros distintos o los otros tres carros solamente habían tres había un tipo de caballo son los otros tres diferentes carros en el primero rojo en el segundo negros y en el tercero blancos más en el cuarto carro hay dos tipos de caballo hay caballos overos y hay caballos vallos como no soy un experto en lo que son los caballos recurro a un libro literario al respecto y experto en este asunto que se llama escuela escuela de a caballo tomó uno escuela de a caballo usted lo puede encontrar en google ahí puede hacer su búsqueda para dar certidumbre que esto que yo voy a decir es cierto valga la redundancia para saber qué color son los caballos o qué definir el color overo y definir el color vallo el libro se llama escuela de a caballo tomo uno la página ciento diez y página ciento once vamos primero a la descripción de los caballos overos en la página ciento diez de este libro escuela de a caballo tomo uno dice overos es una mezcla confusa note cheque el dato ahí y apúntelo si es necesario dice que es una mezcla confusa no definida entre blanco y colores oscuros marrones note wow dice que es una mezcla no es un solo color definido como no eran los rojos como no eran los negros como no eran los blancos sino que es un color o una mezcla confusa entre color blanco y colores oscuros con una tendencia a color gris si un color gris de donde obtenemos el color gris cincuenta blanco cincuenta negro un color gris ni negro ni blanco sino intermedio esto es maravilloso porque esto este demarca ese símbolo y lo que lo más importante es la descripción del tipo de líderes que representan los caballos overos los caballos overos son un color indefinido un color confuso un color gris en cuanto a la definición de vallos es en la página ciento once del mismo libro escuela de a caballo tomo uno dice que es un color café un color café así de fácil lo define los caballos vallos es un color café recurro a este elemento literario que es este libro escuela de a caballo porque necesitamos dar certidumbre en lo que estamos estudiando aquí en esta visión como hemos visto desde el principio de esta serie existe la certidumbre del glorioso futuro del pueblo de Dios y no podemos quedar atientas en tinieblas este asunto hay que recurrir a toda herramienta necesaria para poder definir identificar cada uno de estos símbolos como yo no soy experto en caballos fui a este libro que está ahí en el internet al alcance de todos para poder identificar estos dos colores porque realmente yo no sabía cuáles eran los caballos overos o qué color son los caballos overos y qué color son los caballos vallos pero este libro lo define caballos overos un color confuso un color indefinido mezcla de blanco con colores oscuros un color gris mientras los caballos vallos un color café ahí dice un color café escuela de a caballo tomo 1 página 110 y 111 muy bien tomemos en consideración uno por uno vamos primero a los caballos overos o a los caballos grises note que en la descripción de estos líderes o estos dos tipos de líderes dentro del cuarto carro existe un peligro latente que unos están tirando hacia un lado mientras los otros tiran hacia el otro llegará un momento cuando las riendas tendrán que romperse y el carro halar hacia algún lado y por lo que logramos ver en la descripción del versículo 6 y 7 del capítulo 6 del libro de Zacarías notamos que los que halan por última vez o ganan esta lucha son los caballos vallos los que tiran a recorrer toda la tierra vamos a ir punto por punto aquí yace el asunto más importante de nuestro estudio de la octava visión profética de Zacarías en el capítulo 6 porque aquí esta iglesia es la iglesia después del movimiento milenista que era representada por el carro alado por caballos blancos y quien es la iglesia que quedó después del movimiento milenista si mis queridos hermanos la iglesia adventista del séptimo día vamos a comparar la descripción del cuarto carro con la condición del pueblo de Dios note que los caballos dicen overos grises confusos indefinidos la misma descripción hace que son indefinidos no es un color concreto es un color confuso esto armoniza con la descripción de la condición del ángel de la séptima iglesia del capítulo 3 del libro de apocalipsis en los versos 15 al 17 apocalipsis capítulo 3 versículo 15 al 17 dice así vamos a leer desde el verso 14 y dice y escribe al ángel note que la correspondencia o lo que se va a escribir va dirigido al ángel de la iglesia de la onisea estas cosas dice el amén el testigo fiel y verdadero por lo tanto estas palabras son certeras son ciertas el principio de la creación de Dios yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente note no eres frío ni caliente quisiera dice acá que fueses frío o caliente más porque eres tibio y no frío ni caliente te vomitan de mi boca porque tú dices yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa y no conoces que eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo yo te aconsejo que de mi compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que seas cubierto y no se descubra la vergüenza de la desnudez que hay en ti y unje tus ojos con colirio para que veas note la descripción cauciosa de el ángel o la condición del ángel de la iglesia de la odisea por cuanto no eres ni frío ni caliente ni blanco ni negro sino que dice eres tibio gris note no hay una condición definida del ángel o la condición del ángel de la odisea ni es caliente ni es frío sino que está entre medio es tibio tal como la descripción del color de los caballos soberos los caballos soberos es una mezcla de color blanco con colores oscuros que arroja la mezcla en una definición de un color gris no un color certero sino un color indefinido confuso decía la descripción del libro una escuela de caballos tomo uno página 110 ahora esta se compara se relaciona con la descripción del ángel de la iglesia de la odisea que no tiene una condición definida la condición tibia es mezcla de agua fría con agua caliente obtiene agua tibia caliente la consagración la fe fervorosa y lo frío la mundanalidad mezcla de espiritualidad con mundanalidad el símbolo es perfecto de verdad gloria a dios por ello mis queridos hermanos pero quien es el ángel de la iglesia de la odisea porque note que el reproche es contra él contra el ángel de la iglesia de la odisea vamos a apocalipsis siempre en apocalipsis ahora el capítulo 1 verso 20 el misterio el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y las siete candeleros que has visto son las siete iglesias los siete ángeles de las siete iglesias son representados también por las siete estrellas que yacen en la mano derecha del testigo fiel vamos a una descripción de a quien representan estas estrellas en la mano derecha del testigo fiel el libro es obreros evangélicos páginas 13 y 14 repito para quienes están anotando obreros evangélicos páginas 13 y 14 obreros evangélicos páginas 13 y 14 dice los ministros de dios están simbolizados por las siete estrellas como dice acá la declaración es clara cierto dice que los ministros de dios los pastores los mayorales del rebaño los encargados del pueblo están simbolizados por las siete estrellas las cuales se hallan bajo el cuidado y protección especial de aquel que es el primero el postrero la descripción de Apocalipsis claramente el testigo fiel las suaves influencias que han de abundar en la iglesia están ligadas con estos ministros de dios que han de representar el amor de cristo las estrellas del cielo están bajo el gobierno de dios él las llena de luz él guía y dirige sus movimientos si no lo hiciese pasarían a ser estrellas caídas wow que cosa estrellas caídas así sucede con sus ministros no son sino instrumentos en sus manos y todo el bien que puedan hacer se realiza por su poder las estrellas de las siete iglesias que son los siete ángeles de cada iglesia de Apocalipsis capítulo 2 al 3 representan a los ministros de dios y note note que el reproche de la del mensaje de la iglesia de la odisea se da directamente al ángel escribe al ángel escribe al ministerio escribe a los líderes del pueblo que están en una condición tibia no son calientes ni son fríos no son blancos ni son negros sino que son grises describe peculiar y exactamente el mismo símbolo que se le da al ángel de su condición en la odisea al tipo de caballos o veros o grises del capítulo 6 del cuarto carro del libro de Zacarías es impresionante esto y aquí se aplica el mensaje de la iglesia a la odisea para que vean que acá no estamos suponiendo asuntos sino que este centro de estudio busca llevar a ustedes la verdad presente vamos a lo que dice el libro de joyas de los testimonios tomo 1 página 327 el capítulo es llamado la iglesia de la odisea el mensaje a la iglesia de la odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios aquí se aplica al actual pueblo de Dios por lo tanto podemos determinar por los hechos en la inspiración de que el cuarto carro de la octava visión de Zacarías situado en el capítulo 6 se refiere a la iglesia adventista del séptimo día si a la iglesia adventista del séptimo día donde hay dos tipos de influencia donde hay dos tipos de líderes donde hay dos tipos de miembros nos aprueba con tal pensamiento en la inspiración vamos vamos a el libro de testimonios para ministros página 46 testimonios para los ministros página 46 46 la página de testimonios para ministros hay dos influencias las influencias vienen de los líderes por supuesto de los dirigentes hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia sobre quienes sobre los miembros hay una influencia que continuamente es ejercida o dos tipos de influencia ejercidas sobre los miembros de la iglesia una dice trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios hay dos tipos de influencia una trabaja para la purificación y otra para la corrupción del pueblo de Dios hay dos tipos de caballos unos grises, color indescriptible que crean confusión y otros vallos, cafés fuertes que están decididos a hacer la obra que verdaderamente quieren hacer la obra que se les ha encomendado estamos ahora en los caballos overos en los caballos confusos, en los caballos de color indescriptible dice que hay dos tipos de influencia unos trabajan para la purificación y otros para la corrupción del pueblo de Dios el mismo libro, solamente que ahora la página 490 Testimonios para los Ministros, página 490 dice, los movimientos espasmódicos y caprichosos de algunos que pretenden ser cristianos están bien representados por la forma en que se mueven los caballos fuertes pero no domados movimientos que espasmódicos caprichosos de algunos que dicen ser cristianos están bien representados por la forma en que se mueven caballos fuertes pero no domados cuando uno tira hacia adelante el otro tira hacia atrás y a la voz del amo uno avanza y el otro se queda inmóvil si los hombres no van a avanzar de común acuerdo para llevar a cabo la grandiosa obra que hay que hacer en este tiempo habrá confusión ¿qué cosa habrá? confusión una de las características de los caballos oberos a menos que lo hagan actuarán a distiempo y en dirección equivocada ¿a dónde están tirando? al sur obrarán a menudo en contra de la voluntad de Dios de manera de manera que su trabajo será peor que desperdiciado generarán confusión estos caballos caracterizados por sí mismos están confundidos no tienen una posición definida y además están tirando en dirección equivocada y será un trabajo desprecio desperdiciado por no trabajar en conjunción por no dar un sonido certero a la trompeta vamos a ver si esto es cierto vamos a ver una cita más el mismo libro siempre el testimonios para los ministros su título lo dice testimonios para los ministros es para los mayorales del rebaño página 409 esta declaración es muy fuerte es muy fuerte pongamos mucha atención testimonios para los ministros páginas 409 y 410 la decisión fatal ministros no santificados se están alistando en contra de Dios ministros no santificados se están alistando en contra de Dios están alabando a Cristo y al Dios de este mundo al mismo tiempo claudicando entre los pensamientos no santificados ni fríos ni calientes sino tibios grises confusos mientras profesan recibir a Jesús abrazan a Barrabás no están definidos están confundidos y por sus acciones dicen no a este sino a Barrabás presten atención todos todos quienes todos los que leen estas líneas Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia y el pueblo de Dios y por la cual oro Cristo dice el enemigo saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda para criticar para condenar para calumniar albergue al engañador y al testigo falso una iglesia dice albergue al engañador y al testigo falso una iglesia que ha tenido gran nustis gran evidencia y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos falsas suposiciones y falsas teorías Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad esto es impresionante hermanos y es verdaderamente muy delicado hay ministros dentro del pueblo de Dios que no están definidas suposiciones dentro de ellos podemos ver que uno es enseñando puntos de una manera y nosotros enseñando puntos de otra manera hay que dar un sonido certero a la trompeta y Satanás se ríe de esa condición y note que esto es dentro del pueblo de Dios porque dice que es dentro del pueblo que tiene la verdad y Satanás se ríe se ríe el ver como estos ministros enseñan cosas que son suposiciones cosas que son mentiras cosas que son falsas teorías falsa filosofía teología que su definición de la teología es confusión no tiene una posición directa y además Satanás se ríe porque él sabe cuál es la verdad y la iglesia la rechaza todos aquellos presten atención todos aquellos que leen estas líneas muchos nos dice acá muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la por la infernal tea satánica si se albergan dudas note bien si se albergan dudas en credulidad los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto o si también tú conocieses dijo Cristo Jesús a lo menos en este tu día lo que es para tu paz más ahora está encubierto de tus ojos los ministros fieles serán quitados serán sacados por culpa de que el pueblo le gusta escuchar cosas halagüeñas le gusta escuchar posiciones falsas le gusta escuchar falsas filosofías le gusta escuchar teología le gusta escuchar falsas enseñanzas halagadoras que nos sustenten en sus pecados más estos púlpitos o estos que estén enseñando ese tipo de cosas sostienen en su mano la falsa profecía encendida por la tea satánica así de duro es esto es el espíritu de profecía es testimonio para los ministros páginas 409 y 410 cegados están los ojos del pueblo de verdad dice que el pueblo está cegado está dormido está cerrado vamos a este libro que se llama testimonios para la iglesia perdón testimonios para la iglesia el tomo 2 la página 303 dice los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba que tiempo estamos viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba no obstante lo cual son descuidados e insensatos como las cinco vírgenes patos de mateo 25 cierto no obstante lo cual son descuidados e insensatos los ministros no tienen poder para despertarlos porque ellos también están dormidos predicadores dormidos que le predican a congregaciones dormidas 303 de testimonios para la iglesia tomo 2 predicadores dormidos predicándole a un pueblo dormido no tienen poder para despertarlos porque porque leuda leuda por todos lados la biblia y los mismos testimonios del espíritu de profecía donde yace el poder para despertar al pueblo para causar una reforma y un reavivamiento hermanos hermanos usted que nos escucha a través de este medio radiofónico contáctenos contáctenos en el número de teléfono con código de área 214 214 código de área 205 5904 repetimos 214 205 5904 con Miguel Martín contáctenos también a través de nuestra página de internet en laverdadprofética punto com tenemos tenemos una compilación grande de estudios ahí también tenemos estudios en nuestro canal de youtube en la verdad profética contáctenos queridos hermanos si usted quiere estudiar si usted quiere estudiar esto más a profundidad quiere dedicar cierto tiempo uno o dos días al respecto contáctenos para agendar ya sea un seminario o un tipo de estudios además llámenos y exprésenos sus sentimientos al respecto de esta programación al respecto de estos temas háganos saber si esto ha sido de bendición para usted y cómo está obrando el espíritu del señor a través de este conocimiento que está siendo traído ante ustedes para obrar una reforma y un reablamiento un despertar dentro del pueblo de dios contáctenos querido hermano exprésenos sus sentimientos cómo ha sido esto de bendición para usted denos sugerencias también al respecto de este programa contáctenos está ahí el número de teléfono hay distintas vías por las cual no puede hacer nos puede hacer a través de facebook también distintas plataformas a través de twitter con miguel martín miguel martín también en facebook o la verdad profética habiendo dicho ello continuamos con nuestro punto con nuestro tema ministros durminos predicando a congregaciones durmidas no tienen el poder para hacerlo porque porque no están presentando la verdad sencilla tal como es acompañada de la biblia que es el fundamento de toda palabra de dios por supuesto y de todo estudio y acompañado de el espíritu de profecía el testimonio de jesús el testimonio del testigo fiel los caballos soberos los caballos grises están mal realmente están muy mal no hay una condición definida y estos se están llevando al pueblo una perdición leo del libro de testimonios para la iglesia el tomo 5 testimonios para la iglesia el tomo 5 las páginas 75 a las 76 no voy a leer todo voy por partes pero lo puede leer detenidamente es un capítulo muy bello y digno de hacer una pausa para poder reflexionar en ello entre nosotros hay hombres compuestos de responsabilidad compuestos de responsabilidad que sostienen que en realidad se puede confiar más en las opiniones de unos cuantos presuntos filósofos supuestos filósofos que en la verdad bíblica o en los testimonios del Espíritu Santo se considera que la fe de hombres como Pablo Pedro y Juan es anticuada e intolerable hoy día se declara que es absurda mística e indigna de una mente inteligente cuidado cuidado muchos años gastados en un estudio pastoral en Andros en Lomanina en Montemorelos o en grandes universidades de la Iglesia Adventista del séptimo día puede nublar nuestra mente y creernos aún demasiado inteligentes aún mismo que aquellos hombres que fueron inspirados por Dios que no es sabiduría vana la sabiduría de este mundo no es sabiduría es meramente filosofía y es vana es vana y la verdadera sabiduría y la verdadera sabiduría es aquella que viene en el cielo de verdad y dice que dentro de nosotros hay ese tipo de nidres tipo de nidres que creen que la verdad tanto de la Biblia como los escritos de la profeta no son dignos de una mente inteligente mucho cuidado con ello hasta tal grado esos resultados los vemos hoy en la Iglesia los vemos claramente en la Iglesia no se enseña la sana doctrina no se enseña clara acompañada de el espíritu de profecía que es la palabra de Dios que es la inspiración que es la interpretación profética de los acontecimientos bíblicos fue mandada para poner o llamar nuestra atención a los grandes acontecimientos que están por llevarse a cabo dentro de la palabra de Dios Dios me ha mostrado que estos hombres son asaeles instrumentos de Satanás que resultan ser un azote para nuestro pueblo ¿qué cosas son? un azote para nuestro pueblo su sabiduría se enaltece por sobre lo que está escrito esta actitud de duda de las verdades mismas de la palabra de Dios debido a que el criterio humano no alcanza a comprender los misterios de la obra divina se encuentra en todo distrito y en todos los niveles de la sociedad es enseñada escuche bien en la mayoría de nuestras escuelas y se encuentra hasta en las lecciones que se dan a nivel infantil miles de los que profesan ser cristianos protestan o perdón prestan atención a espíritus mentirosos por doquiera que bañáis os encaraná el espíritu de tinieblas con apariencia de religión terrible terrible la declaración si todo lo que tiene apariencia de ser vida divina no fuera en realidad si todos los que profesan estar presentando la verdad al mundo estuvieran predicando en favor de ella y no en contra y si fueran hombres de Dios guiados por su espíritu entonces sí que se podría decir que se ve algo animador en medio de las reinantes oscuridad moral el espíritu del anticristo prevalece en grado mayor que nunca antes bien podemos clamar salva o señor porque se acabaron los piadosos porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres salmos 12 1 me consta que hay muchos que piensan demasiado favorable del tiempo presente estas almas amadoras de la comunidad se hundirán en la ruina general de todas maneras no perdemos la esperanza de todas maneras no perdemos la esperanza estamos propensos a pensar que donde no hay fieles ministros no puede haber verdaderos cristianos pero pero propensos estamos a pensar que donde los ministros no son fieles los cristianos no son fieles o los miembros no son fieles pero note acá pero ese no es el caso Dios Dios ha prometido que donde los pastores no son fieles el mismo se hará cargo del rebaño mediante sus instrumentos escogidos Dios nunca hizo que el rebaño dependiera totalmente del instrumento humano pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente Dios se propone tener un pueblo puro y leal en el gran zarandeo que pronto se llevará a cabo podremos medir más exactamente la fuerza de Israel las señales indican que el tiempo está cerca cuando el señor revelará que tiene un aventador en su mano y limpiará su era su viña su parcela con esmero wow wow estamos propensos a pensar que donde los ministros no son fieles no hay miembros verdaderos y ese no es el caso donde los pastores no son fieles el señor se hace cargo del rebaño y pone a cargo a sus escogidos pone a cargo a sus laicos pone a cargo a el instrumento escogido para poder llevar a cabo la obra dentro del pueblo de Dios rápidamente se acercan los días cuando habrá gran perplejidad y confusión satanás ataviado de ropaje angelical engañará si es posible a los mismos escogidos habrá muchos dioses y muchos señores soplará toda clase de viento de doctrina aquellos que le han rendido homenaje a la falsa llamada ciencia no serán los dirigentes en aquel tiempo los que han confiado en el intelecto el ingenio o el talento no estarán entonces al frente de las tropas ¿por qué causa? aquí lo dice no se mantuvieron al paso con la luz a los que demostraron ser infieles no se les encomendará rebaño pocos muy pocos serán los hombres grandes que tomarán parte en la obra solemne del fin ¿por qué causa el señor no los tolerará más? ¿por qué no estarán a cargo del rebaño? no se mantuvieron al paso con la luz vino la verdad presente vino el mensaje del ciamiento vino la luz de la justificación por la fe vino en complemento el mensaje del cuarto ángel y no la recibieron la rechazaron no son dignos de estar a la frente de las tropas no son dignos de guiar al pueblo de Dios y en cambio la descripción de Zacarías dice que lo están llevando al sur al país del sur ¿a qué se refiere la descripción del país del sur? vamos a la Biblia vamos a la Biblia Génesis capítulo 12 versículos 9 y 10 Génesis 12 capítulo los versículos 9 y 10 dice y partió Abraham de allí caminando yendo aún hacia el sur y tuvo hambre en la tierra y hubo hambre perdón en la tierra y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá porque era grande el hambre en la tierra donde descendió Abraham a Egipto a la tierra del sur iba hacia el sur vamos a lo que dice este libro de conflicto y valor conflicto y valor así se llama el libro página 195 dice en los tiempos de Salomón el reino de Israel se extendía desde Amat en el norte hasta Egipto en el sur y desde el mar Mediterráneo hasta el río Eufrates volvemos al punto que para descubrir que Babilonia quedaba al norte a donde tiraron los caballos negros y blancos que se aplica al tiempo cristiano en que este caso a la gran ramera tema anterior que tuvimos y si usted está interesado vaya a la verdad profética laverdadprofetica.com ahí están todos estos temas o llámenos llámenos póngase en contacto con nosotros repito nuevamente 214-205-5904 con Miguel Martín para poder hacer llegar este material ahora de la misma manera geográficamente nos postulamos a el tiempo donde se dio esta profecía y el reino o el país que quedaba al sur de Israel o el territorio israelita o tierra santa era Egipto Egipto como lo vamos a leer en Apocalipsis es símbolo de pecado vamos al libro de Apocalipsis el capítulo 11 Apocalipsis el capítulo 11 el versículo 8 Apocalipsis capítulo 11 versículo 8 esto tiene una aplicación espiritual dice acá la misma descripción del capítulo 11 verso 8 dice del libro de Apocalipsis y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto donde también nuestro señor fue crucificado acá está hablando de los dos testigos del antiguo y nuevo testamento predicando en tiempo de la edad media y del mismo Cristo Jesús crucificado en la plaza de la gran ciudad en que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto pero si Cristo Jesús no fue crucificado en Sodoma y Egipto para ese entonces Sodoma ya no existía fue crucificado en Jerusalén fue crucificado en Israel esta es una representación nada más de la mundanalidad que caracterizó tanto a Sodoma y al mismo Egipto que llenó a tal grado a los judíos que mataron a Cristo Jesús se recuerda que la descripción de los líderes de Israel en el capítulo 1 del libro de Isaías donde le llama príncipes de Sodoma y de Gomorra tanto Sodoma y Gomorra y Egipto en la Biblia son símbolos de mundanalidad y dice que los caballos overos grises los tibios los ángeles tibios los líderes los pastores que no tienen poder para despertar al pueblo porque no predican la verdad los dirigentes del pueblo de Dios hoy en día están dormidos están tirando al sur están tirando a la tierra de Egipto están yendo hacia allá y están llevando al pueblo a la mundanalidad dígame si esto no es cierto mi querido hermano cuántas costumbres se festejan hoy dentro del pueblo de Dios cuántas costumbres cuántas fiestas cuántas tradiciones no han entrado dentro del pueblo de Dios wow terrible terrible mi hermano se ve claramente la mundanalidad pero no se sostenga mi palabra vamos a el espíritu de profecía testimonios para la iglesia el tomo 5 testimonios para la iglesia tomo 5 página 201 201 la página del libro testimonios para la iglesia tomo 5 me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo el señor no nos ha cerrado el cielo pero nuestro propio comportamiento extraviado nos ha separado de Dios como extraviado no está tirando en la dirección correcta sino que están yendo al otro lado y de esta forma generando confusión el orgullo la codicia y el amor del mundo el amor del mundo el orgullo la codicia han vivido en el corazón sin temor a ser descartados o condenados terrible esta declaración dura esta palabra quien la puede sufrir pecados graves y presuntuosos han encontrado cabida entre nosotros y sin embargo la opinión general es que la iglesia está floreciente mire cuánta gente mire que llenos están los templos y rodeada de paz y prosperidad espiritual por todos sus contornos así creen sin embargo la opinión general es que la iglesia está floreciente y rodeada de paz y prosperidad espiritual por todos sus contornos que terrible engaño cierto la iglesia ha dejado de seguir a Cristo su guía y con paso firme sigue su retiro hacia donde hacia donde dice acá será que estoy viendo mal no porque usted me está acompañando a la lectura y no me deja mentir dice estoy en la página 201 de testimonios para la iglesia tomo 5 la iglesia ha dejado de seguir a Cristo su guía y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto hacia Egipto hacia el mundo hacia la mundanalidad hacia el pecado sin embargo son pocos muy pocos los que se alarman y asombran por su falta de poder espiritual falta de poder están dormidos no despiertan al pueblo la duda y aún el descreimiento de los testimonios del espíritu de Dios leuda en la iglesia por todos lados no se lee el espíritu de profecía así lo prefiere Satanás punto los ministros que predican el yo en lugar de Cristo lo prefieren así ¿quiénes lo prefieren? Satanás y los ministros los testimonios no se leen ni se aprecian Dios los ha hablado de su palabra y de los testimonios la luz ha brillado y ambos han sido menospreciados y desatenidos el resultado se ve claro en la falta entre nosotros de pureza dedicación y fe fervorosa palabra de Dios palabra de Dios así de fácil palabra de Dios y dura muy dura pero es una verdad es una verdad y es por amor es por amor que Dios permite que estas cosas se presenten a través de este medio radiofónico para que el pueblo despierte estamos viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba mas sin embargo los hombres yacen como si nada despertemos querido hermano movámonos a arrepentimiento movámonos a reforma y reavivamiento es la más grande necesidad del pueblo de Dios hoy en día es la más grande necesidad del pueblo de Dios reforma y reavivamiento ya que esto no se promueve desde arriba no se promueve desde liderazgo este medio este programa la verdad profética a través de este centro de estudio creado en este medio radiofónico busca llevar este alivio necesario busca incentivarlo a usted mi querido hermano que nos está escuchando al otro lado de su transistor de su apato ya sea electrónico el teléfono o su radio ya sea en su carro en su casa esperemos que el Señor pueda iluminarlos para de esta manera incentivarles a buscar el reavivamiento necesario la reforma necesaria para que de esta manera salgan a relucir esas siete mil rodillas no dobladas ante Baal como pasó en tiempos de la reforma en el monte carmelo guiado por el profeta Elías el profeta Elías y es menester y necesario que Elías venga otra vez un espíritu y en poder un espíritu de reforma en el libro de testimonios para los ministros Página 86 dice está cundiendo en el mundo ¿dónde? en el mundo está cundiendo hay un cuchicheo hay una voz por ahí en el mundo está cundiendo en el mundo está avanzando de boca en boca en el mundo la impresión de que los adventistas del séptimo día están dando a la trompeta un sonido incierto y que están siguiendo la senda de la mundanalidad para el tiempo que la iglesia nació se consideraba demasiado legalista y demasiado o sea estos son unos santos son unos perfectos hasta tal grado que no quieren o no pican y no trasguen en ningún punto en el mundo más ahora sin embargo en la descripción del testimonio para ministros dice que el mundo cunde un rumor cunde una palabra una impresión de que los adventistas del séptimo día están dando a la trompeta un sonido incierto y que están siguiendo la senda de la mundanalidad con el rechazo del mensaje de 1888 que era el balance entre la observancia de la ley de dios y la salvación mediante cristo jesús solamente al rechazarlo si nos fuimos para el otro lado ese balance que traía ese mensaje de permanecer en el centro del camino y no a ningún extremo o a los extremos se volvió de un extremo al otro de ser legalistas a ser demasiado liberales llenos de mundanalidad y esa es la impresión que está cundiendo en el mundo hoy en día los adventistas que era un pueblo profeso un pueblo tan limpio tan ordenado tan exigente tan este santo en pocas palabras porque era la impresión del mundo al vernos en nuestra condición aunque el señor refleje o vea otra ahora ya no es la misma impresión parece que están dando un que un sonido incierto y es por la falta de poder espiritual es porque los testimonios del espíritu de profecía no se leen y de esta manera no identificamos nuestra condición el tiempo realmente avanzado voy con esta cita de cuidad de los testimonios tomo 1 página 334 y 335 que dice el prejuicio que se ha levantado contra nosotros porque hemos reprendido los males cuya existencia Dios me reveló aún en tiempos de la hermana White hubo prejuicio en contra de ella y la acusación de que se ha suscitado de que somos duros y severos es injusta aún en tiempo de tener hermana White a nosotros acá dirigiendo este programa se nos tilda de separatistas se nos tilda de divisionistas si Jesús pasó la misma condición si Pablo pasó la misma condición si la hermana White pasó la misma condición si Lutero sufrió la misma condición dignos somos de sufrir vituperio dignos somos de sufrir vituperio por causa de la obra de Dios por causa de la obra de Dios vemos en la condición acá en la que se encontraba la misma profeta de Dios el prejuicio que se ha levantado contra nosotros porque hemos reprendido los males cuya existencia Dios me reveló y la acusación de que se ha suscitado que se ha suscitado de que somos duros y severos es injusta Dios nos ordena hablar y no queremos callar si hay males evidentes entre su pueblo y si los hijos de Dios nos pasan por alto con indiferencia en realidad estos sostienen y justifican al pecador son igualmente culpables y causarán como aquel el desagrado de Dios porque serán hechos responsables de los pecados de los culpables se me ha mostrado en visión muchos casos que provocaron el desagrado de Dios por la negligencia de sus siervos al tratar con los males y los pecados que existían entre ellos los que excusaron estos males fueron considerados por el pueblo como los consideró al pueblo como personas de disposición muy amable simplemente porque reunían el desempeño de un claro deber bíblico la tarea no era agradable para sus sentimientos por lo tanto la eludían el espíritu de odio que ha existido entre algunos porque fueron reprendidos los males que reinaban entre el pueblo de Dios ha ocasionado ceguera y un terrible engaño para sus almas haciéndoles imposible discriminar identificar definir entre lo bueno y lo malo los tales han apagado su propia visión espiritual pueden presenciar los males pero no se sienten como se sentía José ni se humillan al advertir el peligro de las almas terrible esta declaración pueden contemplar el mal no pueden vivir pero no se conmueven los ministros no sancionan el pecado reúnen de hacer esta declaración su trabajo porque es difícil porque es dura en sus sentimientos y el pueblo los considera ay que amable pastor que amable que amable gracias por aceptarme como soy el señor el señor nos ama ama al pecador pero no el pecado hermanos dura dura esta palabra sinceramente muy dura hemos llegado al fin de nuestro programa de esta tarde vimos que los caballos soberos son los ministros que están llenando de mundan al pueblo de Dios se están tirando hacia Egipto la descripción es clara el cuarto carro es representado la iglesia adventista del séptimo día en su condición actual después a esto le sigue el monte de bronce hemos visto el primer tiro de caballos nos falta el segundo si no se quiere perder ese tema si usted quiere saber cómo llegaremos a ser el monte de bronce guiados por los caballos baños o cafés no se pierda el siguiente programa verá cómo estos caballos overos que hoy tratamos impidieron impidieron abrumadamente que el monte de bronce se estableciera en 1888 bendiciones para todos hasta una próxima ocasión gracias gracias